Si este apoyo fue desmentido por Serafín Castellano y por varios dirigentes del Partido Popular de Alicante, hoy lo ha vuelto a hacer el concejal oriolano Antonio Rodríguez Barberá, quien ha recordado el mensaje que recibieron todos los concejales el pasado domingo por la noche del secretario provincial del Partido Popular, advirtiéndoles de que la moción de censura no estaba aprobada y que no se podía llevar a cabo en los términos en los que se pensaba y realmente luego se hicieron. Yo ya lo expliqué, hay un mensaje que todos los concejales tenemos y dice que eso no se tramitó así, yo no voy a estar discutiendo continuamente lo que diga la presidenta o lo que diga yo, yo fui circunstancialmente el portavoz de la dirección provincial como consecuencia de que en ningún momento, digamos, los representantes, tanto la presidenta como la portavoz, le cogieron el teléfono al presidente y como consecuencia de eso me llamó a mí para que se lo transmitiera y lo que transmití era que no tenía los preceptivos informes, es decir, autorizaciones, nada más, nada más, que fue con los deberes hechos, me parece muy bien, si ha ido al colegio y sabe hacer los deberes, pues me parece muy bien que haga los deberes hechos, yo también hice los deberes y que están mejor hechos o peor hechos los que ha hecho que lo que yo he hecho, no, yo lo que hice perfectamente es informarme si eso se autorizaba o no autorizaba y qué tenía que hacer, porque yo soy y forma parte del Comité Ejecutivo Provincial y tengo mi responsabilidad y como tengo mi responsabilidad quiero saber si se ha hecho o no se ha hecho y como dicen en matemáticas, queda entonces demostrado de que no estaban hechos los deberes. En estos momentos lo que hay es una moción de censura paralizada a la falta de dos firmas, la del concejal popular Antonio Rodríguez Barberá y la de la Edil del Grupo de los no adscritos Asunción Mayoral y un pulso entre el Partido Popular Local de Lorente y Ferrando y el Partido Popular Provincial y Regional. Pepa Ferrando ha asegurado esta mañana que la moción de censura se va a llevar a cabo sí o sí en los próximos días, no mañana pero sí muy pronto ha asegurado. También que la candidata será Mónica Lorente, para ello necesita el voto de su compañero Antonio Rodríguez Barberá, algo que según Ferrando asegura que se producirá, porque en el Partido Popular al final todo cuadra. Porque al final el Partido Popular todo cuadra. Once concejales dicen sí y tienen su trabajo hecho, todo hablado, muy meditado, muy pensado, todo, desde la lealtad y la coherencia, desde la lealtad y la coherencia. Pero es que cada uno de ellos se lo ponen. Sí, 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 por eso, por eso en el ejercicio de la libertad ayer hubo once que firmaron y solo uno que no firmó. Coincide en el hecho de que moción de censura habrá en Orihuela Antonio Rodríguez con Pepa Ferrando, aunque no en los términos marcados por la presidenta local. Rodríguez Barberá ha asegurado esta mañana ante nuestras cámaras que firmará la moción cuando el partido le dé su consentimiento y siempre y cuando se cumplan dos premisas, que quien la encabece no esté imputado y que sea elegido por consenso. Si todo cuadra hay que ser contable o comprar un cuadro. Yo firmaré sí o sí porque yo tengo voluntad propia. Si cumple con los requisitos, firmaré sí o sí. Si no cumple, firmaré no, no. Es decir, no firmaré. Que Mónica Lorentz sea la candidata, yo no lo tengo que decidir. Y quedó muy claro ayer en el comité ejecutivo. El partido no tiene que decidir, lo tiene que decidir la dirección provincial regional. Y principalmente el presidente Fabra. Y que haya moción de censura en la Iguala, indudablemente que va a haber moción de censura. Indudablemente. ¿Quién la encabece? No lo sé. ¿Quién acuerde? El grupo. Simplemente. Porque eso es uno de los requisitos que tanto la dirección provincial como la regional están en ello. ¿Quién acuerde? El grupo. Y nada más. Y mientras los populares continúan articulando esta cada vez más difícil moción de censura, en el equipo de gobierno continúan trabajando en sus respectivas concejalías, en el Ayuntamiento de Orihuela. Hoy hemos podido hablar con el alcalde del municipio, Monserrate Guillén. Este ha asegurado que está tranquilo y que confía en que la moción de censura finalmente no se lleve a cabo. Monserrate Guillén ha incidido en que Asunción Mayoral, así como Bob Julistón, no puede firmar en ningún caso esta moción de censura, ya que es una concejala del grupo de los no adscritos. El alcalde, que ha comparecido ante la prensa para explicar los asuntos tratados en la Junta de Gobierno celebrada esta mañana, ha sido preguntado por la posibilidad de que el Partido Popular, con el apoyo de Asun Mayoral, presente esta moción de censura contra el Ejecutivo local que él preside. Monserrate Guillén ha querido recordar que necesitan 13 votos, uno de ellos el de Asun Mayoral. Por eso, Monserrate Guillén ha querido remarcar que ni Mayoral ni Julistón pueden firmar esta moción de censura al ser concejales no adscritos. El Partido Popular no tiene todos los votos necesarios y que necesita de otros concejales. Y nadie debe olvidar que tanto el señor Hullistón como la señora Mayoral, que era de lo que, porque eso sí, evidentemente, leo la prensa y sé de lo que iba este asunto, ni el señor Hullistón ni la señora Mayoral pueden firmar esta moción, puesto que son concejales no adscritos. Y así consta en todas las actas aprobadas por ellos mismos, en todas las actas donde aparecen como concejales no adscritos y en todas las comunicaciones que se les ha hecho. Y, como tales, asisten a las comisiones informativas, como tales cobran esas comisiones informativas, que si no, no tendrían derecho. Tienen un despacho, lo utilizan, se les ha comunicado como tal. Incluso en los informes del señor secretario, de la secretaría general de este ayuntamiento, constan como concejales no adscritos. La misma pregunta que se hizo al Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat Valenciana, por parte del secretario, dice claramente los concejales no adscritos. Por lo tanto, no lo sé, evidentemente, si en algún momento presentan esa moción, pues habrá que ver quién la firma y de qué manera. Pero no le hemos dado más trascendencia que la que tiene. El alcalde de Orihuela, Monserrate Guillén, no ha querido entrar a valorar más detalles de toda esta película que ayer comenzaba en una notaría de Orihuela cuando se daban cita 11 concejales del Partido Popular para poner en marcha esta moción de censura. El alcalde del municipio, Monserrate Guillén, ha querido zanjar el tema, asegurando que los concejales del actual equipo de gobierno se encuentran tranquilos y trabajando. Desde el equipo de gobierno hay total tranquilidad, que nosotros estamos trabajando, estamos gobernando, que esa es la preocupación mayor que tenemos en este momento, pues que se paguen las nóminas, que se paguen a los proveedores, que se pague la deuda que se tiene, que se hagan las cosas bien, que los servicios sean los adecuados y mejorarlos en lo que se pueda. Y nada más. Vamos a seguir haciéndolo así. Que algún día viene esa moción, pues vendrá, vendrá. Y entonces ya veremos a ver cómo se actúa hasta el momento. Yo creo que quien tiene que aclararse son los demás.